Correr por un campo de minas será más seguro que yo andar contigo Si no fuera por ti haría mi vida pero me di cuenta que sin ti no vivo No compensa el tiempo estando junto si llevo más tiempo olvidando y dolido El error fue que entraste a mi corazón tan rápido como de mi te has sido Estoy a punto de botar este maldito celular que no me deja de mostrar tu foto Si no fuera por ti me iría a trabajar en vez de estar acá tomándote a morir Si no fuera por ti podría intentar salir con alguien más Sería tan feliz si no fuera por ti No puedo olvidarte así, lo siento pero no soy tú La gente no desaparece fácil de mi mente no es una virtud Tú dime cuándo te costó borrar mi beso de tu piel No importa lo que hayas pagado lo pago también Estoy a punto de botar este maldito celular que no me barra de mostrar tu foto Si no fuera por ti me iría a trabajar en vez de estar acá tomándote a morir Si no fuera por ti podría intentar salir con alguien más Sería tan feliz si no fuera por ti Prefiero rendirme aquí si eso me hace estar sin ti Yo sigo necesitándote pero fuera de mí A tus principios doy fin y si me hiciste sentir sentirme mal Si no fuera por ti Si no fuera por ti me iría a trabajar en vez de estar acá tomándote a morir Si no fuera por ti podría intentar salir con alguien más Sería tan feliz si no fuera por ti Si no fuera por ti Gracias.